Si es un galito equipo, si te lo porrimes en la muerte, seré como un rapero Perseguido delincuente, bárbaro, rey, rapero, es para siempre equipo Si es un galito equipo, si te lo porrimes en la muerte, seré como un rapero Perseguido delincuente, bárbaro, rey, rapero, es para siempre equipo Un galito para muchos delincuentes perseguidos